Pirri, arrepentido de votar por Petro, le lanzó duro dardo. En este país no gobierna él. El periodista colombiano aseguró que nunca había visto un gobierno que debilitara tanto la información como el actual y dijo que la democracia está en peligro. Guillermo Arturo Prieto Larrota, más conocido como Pirri, adquirió notoriedad en los medios de comunicación colombianos como un periodista directo, especializado en abordar temas sociales sensibles y que desde hace un tiempo se desempeña como periodista independiente. Su programa de narrativas reales le otorgó numerosos premios y al pasar a trabajar de forma independiente empezó a expresar de manera más abierta sus opiniones políticas en redes sociales, generando diversas reacciones entre sus seguidores. En el pasado reciente afirmó que en las elecciones presidenciales de 2022 votó por Gustavo Petro. No obstante, a más de un año de inicio de este gobierno, Juan Diego Alvira le cuestionó sobre su sentimiento respecto a su elección y si experimentaba arrepentimiento. Ante la insistencia del entrevistador, el comunicador interrogado afirmó que esta era la entrevista que no quería dar. A pesar de tener cierto recelo, se animó a expresar su opinión al respecto. Yo veo al país en un momento particularmente en lo que tiene que ver con la información en el momento más oscuro que la he visto desde que tengo memoria. El comunicador aclaró que este no es un mal por el que se lo pase Colombia. Además, señaló que más allá de lo que ha hecho o no Petro, este señor llegó a la presidencia sabiendo que le iba a tocar. En este país no gobierna el presidente, gobiernan los poderes locales, los casi casgos políticos, las mafias y los diferentes grupos económicos. En relación a esto afirmó que dicha situación podría ser sumamente perjudicial ya que debilita gradualmente la democracia que puede existir en un país. Mucha gente me escribe, si ve, por su culpa, por mi culpa. La democracia es un derecho que todos tenemos y en este derecho, tenemos derecho a equivocarnos. Y algo les digo no te selecciones yo. ¿Qué haría votar por Rodolfo o votar por la extrema derecha? Hubiera votado igual, concluyo.